bueno pues tenemos ya aquí todo preparado la instalación es muy pero que muy sencilla en el caso de la prosa mini vamos a necesitar la versión micro el revo micro la instalación ya vais a ver que es muy pero que muy sencilla lo primero que vais a tener que hacer vais a imprimir esta pieza y dos versiones a mí me ha gustado más la versión 2 que sería esta de aquí yo la impreso en petge imprimis esto nada tiene una hora y media impresión vamos es muy sencillito yo le metéis bien de unas paredes de pues tres o cuatro paredes un poquito de relleno y suficiente una vez tengáis esto suelto de aquí que no es más que quitar tornillito por la parte de aquí arriba tornillito por aquí debajo aflojáis y aflojáis el tornillo también de ventilador y os saldrá el bloque entero le quitáis cartucho calefactor y termistor a lo que es el hotend de serie de la mini y listo una vez tengáis eso tenéis dos posibilidades o pasar un cable directo por toda la cadeneta esta de aquí bueno por la cadeneta flexible esta que tiene que viaja hasta la electrónica de por aquí abajo o una segunda opción que es la que yo he hecho por perder menos tiempo cortáis empalmáis que además esto os va a venir también con el con el kit empalmáis uno de los cachos de los conectores tanto para el cartucho calefactor como para el termistor y listo para mí así es más sencillo si lo hacéis bien soldáis le ponéis funda retráctil en los en las dos estaños que habéis hecho cubrís con una segunda y listo quizás yo he pasado un poquito de largo pero bueno prefiero que me sobre a que me falte así que yo lo he dejado de esta forma bueno para que veáis que sencillo vamos a coger el micro el revo micro le quitamos esto que no nos va a hacer falta lo dejamos tal que así y una vez tengamos eso cogemos la pieza la posicionamos aquí y lo que vamos a hacer es dar vueltas aquí estaría el tope veis en la propia pieza tiene roscado y esto ya lo teníamos listo para poder instalar cómo se instala esto es que es muy sencillo tenemos aquí esta parte que teníamos del antiguo lo que vamos a hacer es vamos a cortarle esta parte de aquí para deshacernos de todo esto le cortamos esta pieza esto ya nos va a vale para nada porque esto luego va a ir directamente metido a nuestro revo así entonces una vez tenemos ya todo esto preparado ya vais a ver que es muy sencillo posicionamos esto aquí y además encaja súper súper bien y los tornillos que hemos soltado antes lo volvemos a apretar en este caso para este mod hay dos versiones yo me he descargado la que se mete aquí tuerquita con lo cual va a meter una turquita aquí y otra y tenemos que quitarle el ventilador para acceder al tornillo de la parte baja sacamos el ventilador y apretamos el segundo tornillo que lo tendríamos aquí sin que apretamos esto bien además se utilizan los mismos tornillos lo bueno que tiene es que ya veis que es que la actualización la podéis hacer os lo digo de verdad en 10 minutos 10-15 entre que luego calibras y todo pero vamos es que es súper rápido una vez tenemos esto conectamos ahora apañaremos esto ya veis que es lo que os he dicho me he pasado bastante pero bueno lo pondremos aquí bien puesto con unas brillitas y yo creo que merece la pena tener un poquito de más y no quedarnos cortos tubito le hemos cortado al extremo y ahora vamos a meter en el revo vamos a quitarle esta parte de aquí instalamos y le ponemos el tope listo el tubito a mí se me ha quedado un poquito corto así que nada yo lo voy a instalar directamente uno nuevo para tenerlo un poquito más porque va a ver llega pero un poquito justito así que nada yo lo cambiaré y listo una vez tenemos todo esto puesto volvemos a poner el ventilador que lo teníamos aquí le ponemos el tornillito otra vez en su sitio dejamos ya esto instalado aquí y ya nos quedaría poner el resto de tornillitos esto por aquí dejamos esta parte ya puesta que sería la parte del cableado y nos faltaría ya los tornillitos de la parte de ventilador con el soporte del pinda y con esto tendríamos ya preparado bueno pues ya habéis visto lo fácil que ha sido instalado el nuevo revo aquí tendríamos ya esto instalado ya veis que prácticamente aparte de que no ocupa nada tenemos súper súper accesible os recuerdo cambio de boquilla pues fijaros lo fácil que vamos a poder cambiar de boquilla esto la verdad que es que al final es comodidad fijaros lo rápido que saco y vuelvo a meter estamos hablando de 15 20 segundos super cómodo volvemos a poner volvemos a poner esto así instalado vamos a poner unas brillitas aquí para dejar esto un poco más cuco ahora sí que igual rectificó y vuelvo a rectificar que igual sí que me he pasado un poco pero bueno no creo que tampoco de momento no creo que va a estar bastante bien bueno vamos a poner un poco cuco esto lo que yo voy a hacer es sí que me pasa un poco pero bueno cortamos las puntitas y con esto y un bizcocho tenemos lista nuestra nueva plus a mini para poder imprimir con un pedazo de hotend ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!